Sí, es nada menos que el Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito, con María Antonieta de las Nieves como la chilindrina, Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón, el Hora de la Nueva York, papá, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Cálmate, mi hijita, cálmate. Mira, además, esta medicina está muy sabrosa, mi hijita. ¿De veras está sabrosa? De veras está muy sabrosa, mi hijita, me la recomendaba. Bueno, pero... Ya vea grosé ella. Sí, pero primero pruébala tú, para que yo vea que está sabrosa. Pero, mi hijita, si la enfermeras... Bueno, mira, está bien. Me voy a tomar una, pero para que veas que está muy sabrosa, ¿eh? Mira, mira. ¿A qué saludaste, papi? Al chavo de noche, mi hijita. Es que anda por ahí. ¿Ya ves? Ándale, mi hijita, que está muy rica, muy sabrosa. ¿Está muy rica, muy sabrosa? Muy sabrosa, mi hijita. ¿Te gustó mucho? Mucho, mucho. Pues acámate la tela, regalo con todo. ¿Qué tal, mi hijita, por favor? Porque tú eres la enferma, tendrá bondad. Bueno, pero primero tómate otra, para que yo vea. Está bien, me voy a tomar otra, pero la siguiente te la tomas tú. Sí. Mira. ¿Qué te pasó, chavo? Tu papá me escupió. Bueno, pues que tú llegaste de repente y me espantaste. Además, ¿qué demonios haces? Aquí, aquí, aquí. Ya puedo, chavo del ocho. Ándale, mi hijita, mándale. No, no. Tú otra, tú otra, tú otra. Muy bien, mi hijita, muy bien. Me viste a escupir esa, pero me voy a tomar esta para que... ¡Es la última, mi hijita! Sí, la última. Bueno, mira. Está bien. Adiós, chavo. No. No. Ay, no me atrevo, por qué, mamá. Está rica. Es sabroso. ¿Le gusta cómo suena? ¿Qué pasa? Papá. ¿Cómo es? Y ya te acabaron los huevos, ¿me entendiste? Ya hasta te pegué. Así que, ¿te toman la medicina? Sí o no. N-O-N-E-L. Muy bien. Muy bien. Entonces, mira, le voy a hablar al ropa viejero y le voy a decir que te lleven. Vas a ver. Papá. ¡Nada! ¿Oíste eso, chavo? Me van a regalar al ropa viejero. Qué total. ¿Qué diferencia puede haber entre tu papá y un ropa viejero? Además, el ropa viejero te lleva a pasear por toda la ciudad. Sí, pero me he tirado en un costal. Y luego he hecho el costal al río. Sí. Sí. Me dan miedo la ropa viejero. Zapato, ropa, buceadas, sombreros, piernos, sillas viejas que vendan. Zapato. ¿Qué trae, chavo? No voy a dejar que se la lleve en el costal. ¡Ven, ven, ven! ¡Vete, mi costal! ¡Migue! ¡Eh, Dani! ¡Papá! ¡Papi, papi! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Creo que sí me tomo la perecina. ¿Sí? ¡No, que me muevo, mi querida! ¡Papí, papi! ¡Chach, Dani! ¡Chach! ¡Voy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Chach? ¡Dame! ¡Papá la pistola! ¡Papá! ¡Chach, chach! ¡Ándele, mi querida! ¡No! No, no, chavo No, 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 no Pérate, pérate No, no, chavo No, no, chavo Mira, vente al ocho Vente al ocho Ándale Vente a las cositas Ándale Córtala, ¿verdad? Cómo no, si va a ser mi ropa ¿Usted es el papá de la servita esta? Sí, señor ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? ¿Para qué le andas espantando Que me la voy a robar? Bueno, señor, sabes que no se quería tomar su medicina Y pues quise espantarla, ¿no? Pero... Ah, mire Se me está ocurriendo otra idea Mira, niña Si no te tomas tu medicina Le voy a vender al señor todos sus juguetes Pues peor, papi Porque luego me tienes que comprar otros nuevos Bueno, eso es lo que tú te crees Pero vas a ver ¿Los quiere ver, señor? Ya va, ya los pasen Ya va Bueno, pues muchas gracias, mi amigo Por nada, señor, ya sabes Y a ver si con esto escarmienta la criaturita Ojalá, ojalá Antes que le vaya bien ¡Zapato! Ropa vieja Usada Sombreros Que venga ¿Qué es eso, chavandina? Soy yo ¿A dónde vas, chavo? Te voy a esconder para que no te vea el ropabejero Chavo ¿Eh? ¿Esto ya está bocina? Sí ¿Cómo te saliste? ¿De dónde eres? Pues del costal ¿Cuál? Yo le pegué al... Ay, ay, el ropabejero Ay, perdón, ya que estoy aquí No, pero espérate, chavos Chavos Mijita, mira, ya me cansé Por última vez te vas a tomar tu medicina, tío Bueno, pero primero te tomas una cucharada Para que me compruebes que está sabrosísima Está bien, mijita, me voy a tomar Pero la última, ¿eh, mijita? Y si no te tomas la siguiente No, sí, sí, sí Muy bien, vamos a tomarlo, ¿eh? Bien Ay, 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 señor Ay, perdón, usted Ay, ay, mira Ahora sí ya sé quién es el culpable de todo esto No, señor, mire, usted pregúntele Vamos para afuera Pero, señor, mire, de veras ¿Viste eso, chavo? Sí A los papás que se portan mal Se los lleva el ropabejero No, 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 no